¡Funtas convicciones! Y para eso necesito el apoyo y el compromiso del gobierno nacional. Además, con una buena convivencia democrática, un buen diálogo institucional. Me acuerdo que inclusive me pasó con Kirchner en ese momento, ¿no? Con Néstor. Cerca de 4 millones de personas no tenemos cloacas. Casi 3 millones de habitantes. No tenemos agua de red. El 50% de los presos del país son de nuestra provincia. Somos el 45% de los servicios de transporte del país que vos utilizás. Somos los que producimos el 60% del pan de trigo que llega a tu mesa. Somos la provincia con mayor cantidad de alumnos. Somos quienes contribuimos con el 37% de la recaudación nacional. Y solo recibimos el 21%. Somos 300.000 docentes educando día a día a nuestros hijos en colegios públicos y privados. Somos bonaerenses. Somos bonaerenses. Somos bonaerenses. Somos la provincia. Somos la porque nacen con él. Somos la que va a decidir. Somos la... ¿Cómo les va, amigos de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo les va, Cabilia? Bienvenido. Es que el estudio de QM Noticias ha quedado, señores, sumergido bajo el agua. ¿Sí está acá? Sí. Bienvenidos. Aquí estamos. Después de la inundación que sufrió la ciudad de La Plata y que sufrió en carne propia nuestro canal, estamos de vuelta al aire, estamos de vuelta en vivo y a mí me corre un viento impresionante. Rapicuotas, el préstamo más rápido del mundo. Venís, firmás y te vas. Cuida la energía. Cuida el medio ambiente. No derroches electricidad. Apaga los equipos electrónicos que no estás usando. Es un consejo de Edelab. Energía para crecer. No derroches electricidad. Apaga los equipos electrónicos que no estás usando. Pasando todo lo que tiene que ver Con el torneo argentino B y la zona 6 Estamos aquí en QM Noticias Hasta la 5 en vivo 221-429-0557 021-429-0557 Para estar en contacto con nosotros Que le vamos a dar la bienvenida a otro protagonista Importante porque También tiene que estar a cargo de un equipo Que no tuvo una temporada fácil Y que deberá encarar un nuevo torneo Con todas las vicisitudes del caso Le damos la bienvenida a Roberto Achares Que es presidente de Bellavista de Bahía Blanca ¿Cómo estás Roberto? Bienvenido a Zona 6 Bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿cómo va eso? ¿Estás muy agotado, muy cansado? ¿Anduve leyendo por ahí? No, lo que pasa es que viste Este es, a ver, el club Bellavista de Bahía Blanca Es un club humilde Que sinceramente Hace el 100% de las cosas pulmón Y bueno, por ahí uno hace Muchos años que está en esto Y lamentablemente Como creo que en todos los clubes Cada vez menos la gente que se acerca Y bueno, entonces Uno un poco se agota, ¿viste? Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver si este año Renovamos la fuerza para seguir Roberto, ¿cuántos años De vos como dirigente ya? Trece ¿Trece? Sí, trece años Como dirigente O sea, al frente del fútbol Y hoy El presidente hace cinco Que estoy Pero bueno Estar al frente del fútbol En Bellavista Es casi Estar al frente del club Y en estos cinco años ¿Qué conclusión sacaste? ¿Qué máxima futbolera te queda Propia En el armado Digo en el armado Del plantel A la hora de charlar Con los referentes? No, en eso sí En eso A ver, soy un presidente Muy futbolero Que Hoy te puedo decir Casi Cómo Cómo forman las categorías Menores del club O sea, que estoy Muy metido en el fútbol Me encanta Bellavista Es un club Que Juega Casi con el 99% De jugadores propios O sea, es un club Que hoy por hoy Este último año Se sumaron dos refuerzos Y estamos hablando De refuerzos de Bahía Blanca Sí O sea, no No refuerzos De renombre Para Un argentino Sino chicos Que por ahí se ve Que andan bien acá En su respectivo club En el campeonato De Bahía Blanca Que por suerte Es muy competitivo Y bueno Y bueno Y esto es así Viste Nosotros Hoy Nos fijamos mucho En la categoría menor Y bueno Y soy un dirigente Ya te digo Que veo mucho Mucho lo que estamos Teniendo abajo Y cómo se está Trabajando abajo Que es fundamental Para nosotros Bueno Roberto QM se mira mucho En Bahía Blanca Y es un buen momento Para presentarlos A estos dos chicos Que se suman A Bellavista ¿Quiénes son Y de dónde vienen? No Que se suman Que se sumaron Se sumaron Ya Y van a seguir Este año Agustín Trota Que es Rosario Puerto Belgrano Acá de Punta Alta Y Molinelli Que es un chico Que jugó en Mar del Plata Y respecto Del plantel De la última temporada ¿Quiénes te quedan Y quiénes han decidido irse? Con respecto Al último plantel Acá A ver Acá cuando Se termina Nosotros En el mes de diciembre Dimos A préstamo A cinco jugadores Del plantel Cinco jugadores Con Con nombre Acá en un argentino B Cinco jugadores Propios del club Lo prestamos A los clubes locales De acá Que bueno El campeonato de acá Es muy competitivo Y bueno ¿Por qué ¿Por qué Se ¿Por qué Los prestamos? Porque sinceramente Estamos viendo Que por ahí venían Empujando chicos Que bueno Se merecían tener Otra clase de competencia Y bueno Y ellos son Luka Machaín Kiki Gutiérrez Maggi Vallejo Leo Suave El arquero Juan Estefanó Esteban Angelini Todos esos jugadores Estaban en el plantel Del club Y ahora Por lo menos Por este año No están Y Roberto ¿Cuál es el objetivo Que te has trazado Para esta nueva temporada? Va a ser muy competitiva Hay muchos equipos fuertes Que se van armando Ya con tiempo Pensando también En la posibilidad En la posibilidad No En realidad En el hecho concreto De que un equipo Como Como camioneros Con toda esta estructura Aparezca también En la plana De la zona 6 Digo ¿Cómo lo van pensando? Seguro Mirá Hay una cosa Yo te digo Que en mi club Hay una cosa muy sencilla Yo entro Para tener una doble competencia Y para que los chicos míos No te olvides Que acá salió Rodrigo Palacios Salió Lula Aguirre Tenemos jugadores prestados O sea Esto es claro La idea del club La idea del club Es manejar Siempre Un plantel Un plantel propio Donde bueno Donde Lógicamente Vamos a tener El riesgo Que tuvimos Este último año Por ahí De estar Peleando O no En otro lugar Esto es deporte Esto es Innecessario Puede pasar Como Lo que puede pasar Pero si tenemos en claro Que económicamente Es muy difícil Competir ¿Me entendés? Si Si aparece un equipo Como camioneros O apareciera un equipo Como este año Que fueron invitados Un montón de equipos Que económicamente Que sinceramente Nunca trabajaron O sea Con los chicos menores Y son Y son clubes Que tienen un buen maletín Es casi Sinceramente Es casi Imposible Pensar en un ascenso Es imposible Porque Este año Por ejemplo No invitan equipos Pero si se postulan Aceptan las postulaciones Claro Yo acepto una postulación Un equipo Que tiene un maletín De Que mete plata Un año Y compite con vos Que viene luchando Luchando Y que sinceramente No te puede reforzar A la altura de ellos Porque económicamente Estás muy lejos Entonces Jugando en Argentina En nuestras condiciones El único pensamiento Es que Que nos vaya bien Con los chicos nuestros Y que se muestren Y que Bellavista El día de mañana Tenga la posibilidad De seguir Prestando O vendiendo A algún jugador Roberto Te noto No caliente Pero Sí Un poco molesto ¿No? Con este tema De De las postulaciones Porque en realidad Hablando Futboleramente Digo Más allá De la buena Predisposición Acá si no hay valija No hay equipo Bueno pero eso A ver No caliente No al contrario Te digo la verdad Porque tengo El torneo va a ser Más competitivo Eso es cierto Mientras esté yo En el club Siempre tengo El mismo pensamiento Para mi club Mientras no venga alguien Y me diga Che Roberto Tengo esta Y no sé Si viene alguien Y me dice Tengo esta plata Para el argentino B Yo le digo No Dame esa plata Y hago Tres canchas de fútbol Buena Es mi pensamiento Ahora Caliente Caliente porque Vos la venís luchando Nosotros ascendimos Deportivamente Te digo más Nosotros en el argentino B Con Rodrigo Palacio El Guli Y todo eso Perdimos Una promoción Con Cipolletti Cuando no había Argentino C Y perdimos Y perdimos Por penal En cancha Cipolletti Y perdimos una promoción Para ascender Al argentino A Pero siempre Con nuestras armas Ahora Después que apareció Todo esto Y después que Empezaron a entrar El equipo Que no tengo nada Contra nadie Cada uno Viste Pone la plata Que quiere Y hace lo que quiere Pero cuando aparece Porque claro Pero cuando Es en este equipo A ver Decime Un equipo Como Bellavista Cómo hace Para competir Con ese maletín Es imposible Porque yo No me gusta Hablar de valores Pero si te puedo Decir a un jugador Que fui a ver yo Que cobra Cinco veces más Y me quedo corto De lo que puede llegar A cobrar un jugador En mi club Claro Es realmente muy complicado Es realmente muy complicado De todas maneras Vos compartís La idea esta Del consejo De aceptar Las postulaciones O ¿Cuál es tu pensamiento? Te vuelvo a repetir No es que Uno Lo comparta o no Porque también Le podría haber tocado De la vista Algún día Y está bien La posibilidad Para que todos Compitan en otra Instancia No está mal Pero si Te voy a repetir Es muy difícil Para clubes Que vienen Aparte Es un tema claro Viste Vos O sea Vos me hablás De camioneros Camioneros Tienen un respaldo Atrás O sea Yo con camioneros Es muy difícil Que pierda un ascenso Me parece a mí Tener que saber Elegir un poco bien Los jugadores Un poco bien El técnico Y ya está Pero bueno No tengo nada En contra de ellos Cada uno Compite con sus armas Pero si Digo que mi club No tiene No tiene forma De competir Económicamente Para eso También ustedes Se pueden preguntar ¿Y para qué entras? Y O sea Yo te lo contesté Entro ¿Por qué? Porque la competencia Para mi jugador Nosotros de las últimas Cinco finales En Bahía Blanca Ganamos dos Y perdimos tres O sea Que la competencia De un argentino B Después trasladarla Al campeonato local Es importante Es muy importante Y es muy importante Que yo este año Tuve cuatro chicos O casi cinco Categoría 95 Jugando argentinos Que para él Para mí Vos me decís Que satisfacción Tenés Deportiva Y yo a veces Viste cambio Campeonato Porque Por ver a los chicos Que de los ocho años Que los tengo O seis Algunos en el club Llegan a una primera edición O a un argentino Ves ya Categoría 95 Con 17 años 16 años Algunos Perfecto Sí, sí Roberto Esa es la idea Es interesante Porque hoy Aquí hemos hablado Por ejemplo Con Esteban Lobianco Que es el presidente De la comisión De la comisión de fútbol De Colón De Chivicoy Y nos hablaba De toda una Mega estructura Que hay detrás Del equipo Hemos hablado Con el negro agüero Hombre Con muchísimo recorrido Y también Están estas voces La de un club Con un perfil Claramente formador Lo nombraste Varias veces A Rodrigo Palacio ¿Has tenido contacto Con él Desde comunicarse Con la gente del club ¿O le han perdido el rastro? No, no Viene siempre Te digo más Ahora porque está De viaje con la selección Pero antes de viajar A la selección Justo Bueno Tuvo vacaciones En Italia Y no, no Viene siempre al club Eso No, no Rodrigo Por suerte Ni Rodrigo Ni el Gula Ni otros chicos Están afuera Vostalo Y vino de Canadá También no Son chicos Que sinceramente Cada vez que tiene la posibilidad De acercarse al club Viene Bueno Bueno Me imagino que Que también por ese lado Pasa la 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 tranquilidad Y la Y la alegría De hacer De hacer bien el laburo Y de llevar adelante Un proyecto como Como este Que es claramente Formador Roberto Nosotros estamos en vivo Y nos queda un ratito Nada más de programa Nos vamos a extender Diez minutitos Queremos también Que la gente de Carlos Casares Tenga un poquito de información Te agradezco Muchísimo Sí La gentileza De habernos atendido Y por supuesto Que vamos a seguir en contacto Durante el resto de la temporada No Gracias a ustedes Y la verdad que Bueno Estos programas Le hacen bien También A los dirigentes Y al fútbol Del interior Para Para ver que Por lo menos Estamos en contacto Se preocupan Y bueno Y siempre hay que analizar Las cosas Y se saca de todo Se saca algo bueno Seguro Seguro que sí Ojalá sea una gran temporada Roberto Abrazo grande Dale Muchas gracias Saludos Roberto Achares Presidente de Bellavista Contando un poco De cómo es La actualidad de Bellavista Con perfiles diferentes Fuimos escuchando A distintas voces Un Rubén Agüero Con un recorrido Basto Por el Por el fútbol Argentino Que ha dirigido Ascenso Que ha dirigido Muchos equipos José Martín De San Juan Godoy Cruz Villa San Carlos Bueno Hoy Hace su parada En Villa Mitre Hablamos con el nuevo técnico Defensor de Salto Hablamos con la gente De Colón de Chivicol Que está esperando Hablamos con Achares Que nos presenta Un Bellavista Que va a seguir En la línea formativa Bueno Nosotros vamos a compartir Con ustedes Una plaquita Que tiene que ver También con este armado Que venimos hablando Con los posibles candidatos A ingresar a la zona Esto es muy interesante Posibles candidatos A ingresar En la zona 6 Del torneo Argentino B Estos nombres Que yo voy a leer ahora Están en una carpeta En el Consejo Federal Y esto El día 22 Se empiezan a realizar Los sobres Y el día 26 Se va a definir Quienes ingresan Y quienes no A ver Club Boca De Carlos Casares Se podría jugar Un clásico En Casares Ojo Colón de Chivicoy Hablamos con Lobianco Hace un ratito Villa Belgrano De Junín Aquí Aquí Se genera Una de las disyuntivas Si los equipos Descendidos Pueden Jugar el torneo Bueno Es un hecho concreto Que no lo van a poder hacer Así que Villa Belgrano Hay que tacharlo De la lista Club Ñuberi de Junín ¿Sí? Argentino De 25 de Mayo El Club Sport de Salto Este también empieza fuerte Club Sport de Salto Ojo Fútbol Club Tres Algarrobos Que perdió la final Con Everton de La Plata Bueno Puede meterse En el torneo Argentino B En la zona 6 Círculo Deportivo Tamendi En Mar del Plata Interesante propuesta De la gente En Mar del Plata Que no solamente Intenta meter a Círculo Sino que también El Club Peñarol Se estaría metiendo De nuevo En el ruedo futbolero Club Boca de Carlos Cazares Colón de Chivicoy Ñuberi de Junín Argentinos de 25 de Mayo Club Sport de Salto Fútbol Club Tres Algarrobos De Tres Algarrobos Círculo Deportivo También de Mar del Plata Club Peñarol De Mar del Plata Todos estos Son posibles candidatos A formar parte Del torneo Argentino B De la zona 6 Que se estaría Subdividiendo Y para hablar De las subdivisiones Y de cómo va a ser el torneo Quiero saludar A Omar Santorelli Que es el nuevo técnico De Agropecuario Argentino ¿Cómo estás Omar? Bienvenido a Zona 6 Bueno Muchas gracias por llamar Encantado Bien Tranquilo Acá Cazares Tranquilo Bueno Omar Estabas escuchando Recién cuando hablábamos De los Probables equipos Que se puedan integrar A la zona Sí 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 Los conozco Los equipos Nombraste El equipo De mi vida Que es Colón Donde no hemos criado Y hemos salido Futbolísticamente Sí Sabía que tenía Muchas ganas De participar Veo que Que se están anotando Muchos para esto Y bueno Creo que el 26 Va a haber una reunión Y ahí Se va a determinar Lo que van a hacer ¿No? Así tengo entendido No estoy muy seguro De lo que digo Bueno Omar Hombre de Chivilcoy Hace un ratito Hablábamos con Esteban Lovian Con hombre de fútbol Imagino que Tendrás contacto con él Habrán hablado Y nos contaba Del gran club Que es Colón Omar ¿En qué condiciones Está Agropecuario? Porque es una Una gran apuesta La que tienen Este año por delante La La aparición El año pasado Fue realmente muy buena Tuvieron un buen torneo Quizá algún Algún resultado Que no se dio Cerca del final Sobre todo del torneo Hizo que no entren En la zona De los playoff Pero La tarea fue buena Creo que el armado Que el armado está Que la gente De a poquito Se fue enganchando Y que para este año La expectativa La vara es muy alta Me imagino Sí, sí Apuntamos a Lo mismo Lo mismo Estar en los playoff Lo mínimo Un club muy joven Un club que Una ciudad que es muy chica Pero que Bueno Que no es muy futbolera Pero hay que hacerla Yo pienso que El ascenso Vuelvo a reconocer bien Es pasión Hay que Hay que contagiar La vida Como en el fútbol Es contagio Entonces tenemos que contagiar La pasión que le podemos poner nosotros A la gente Es un club atípico A todos Que lo conocemos Sí Pero que bueno Que en estructura Se está mejorando Bueno Acá Te dicen El 5 Y el 5 Te pagan Yo dirigí 14 equipos Del ascenso Hace 23 años Que soy técnico Y nunca Una cosa igual Bueno Vine hace 2 meses 3 meses y medio Estaban O 4 meses Estaban italianos Bernardo Me trajo Y bueno Con ganas de laburar Con ganas de apostarle Siempre A lo mejor Con muchas perspectivas Pero viste Esto es fútbol Y hay que laburar Y hay que estar En los mínimos detalles El fútbol Es como la vida No tenés que dejar Pasar nada Y cuando te llega La oportunidad Trata de golpear Y golpear fuerte Y eso es lo que Tenemos que hacer nosotros Tenemos que traer Tenemos una base Que estamos jugando En el campeonato local Donde hemos ya jugado 3 partidos Tenemos que traer A mi me gusta Traer jugadores Como siempre dice Hay una frase mía Que es muy conocida Jugadores de la De la vacía Me gustan jugadores De la B metropolitana Donde uno ha manejado Y de la C Y bueno Y laburar Laburar Y no prometer nada Solamente que hay que Hay que laburar Acá La promesa en el fútbol No, no, no Es mala Acá hay que laburar Y estar en los mínimos detalles Y bueno Sabemos lo que Que es esto Conocer La conozco Porque estuve Hace un año atrás No, perdón Un año y medio atrás Estuvimos 20 meses Trabajando en 11 Tigres De 9 de julio Estuvimos la suerte De ascender del C al B Hacer muy buena campaña Entrar en el playoff De la B Y bueno Conocer conocemos Ahora hay que estar A las circunstancias Tratar de De no De no equivocarse Primero y principal Entre los jugadores Lo que queremos Tener un Tener un pensamiento De lo que tenemos Y saber Lo que queremos Y a dónde vamos Después El fútbol La plata Nunca se olviden La plata No hacia el fútbol Ahora Con fútbol Podría ser Plata Seguro Seguro Omar Quienes Quienes te conocen Quien ha recorrido Tu currículum Has estado En dos equipos Que para mí Son De buena parte Los emblemas Del ascenso San Miguel Y La Ferrer Lo que movilizan Esos dos clubes Es el resumen Perfecto Para hacerle entender Quizá la gente De Cazares Lo que es el fútbol Del ascenso Porque son Absolutamente Populares Heladeras vacías Por donde quieras Ahí tenés Un gran ejemplo Pasión Y pasión Y mucha pasión Hay que ir Hay que ir a La Ferrer En el barrio El barrio De Las Antenas Perdete ahí Es muy bien Ahí donde me equivoco Yo que me he equivocado Tantas veces Por eso soy El ejemplo Más perfecto De que nada es perfecto Ahí donde Me llaman de Flandia Para salvar La B Y dejo La Ferrer Que era un monstruo Que veníamos bien Para ir a salvar A Flandia En la B Donde estuve 7 años Yo en Flandia De 17 años 4 consecutivos O sea Desde el ascenso Que ganamos el ascenso Este Y Y ahí Ahí donde Me pego un golpe Digo Bueno Viste Cuando vos me equivoqué ¿Cómo vas a dejar La Ferrer por esto? Y bueno Tenía amigos Tenía conocidos En Flandia Se salvó Del descenso Flandia Y bueno Pero Pero Flandia La Ferrer es un grande Tuve la suerte Que me fue mal No en lo futbolístico Si no en Morón Tuvo un problema Con la hinchada No sé si vos te debes acordar Allá por el 2000 Teníamos A Mercier Román Martínez Teníamos un equipo Más Era impresionante Montenegro Me había llevado El ratón allá Al Patoyani Y tuve un problema Con un agente De hinchada Y bueno Y a los ocho partidos Me tuve aquí Pero también Es pasional Morón Pero lo más lindo Lo dijiste Los dos verdes Estuve Los dos verdes Eso Tienen mucha historia ¿No? Qué locura Lo que no entiende La gente del interior Y uno A veces Por ser verborrágico O ser así Medio sanguíneo Se le da Los pasajes Entonces Uno se tiene que También controlar En algunas cosas Que es muy difícil El apasionado Es muy difícil Y claro Sí, claro Bueno Pero esto A ver Me imagino Ya lo habrás pensado Yo Grobocopatel No le voy a decir Lo que tiene que hacer Más allá de que Si quiere invertir En eso no hay Ningún problema Pero digo Yo armo una conferencia De prensa Te pongo a vos Media hora Hablando con la gente Y ya está Le comiste la cabeza A todos Yo pienso Que pasa por ahí La cabeza Mueve todo Yo puedo poder Estar bien físicamente Pero Cuando la cabecita No está bien Vos podés entrar A una cancha de fútbol Y podés correr 200 kilómetros Pero no te da la cabeza Lo más importante Estar bien de la cabeza Y eso es lo que Tenemos que entender Nosotros Y la gente de acá La motivación Es fundamental Para muchas cosas Aunque hoy Se necesita la motivación Para todo Se necesita en la vida Motivarte con algo Para salir A abrir la puerta Y encarar cualquier cosa Y la vida Y el fútbol Van caminando De la mano La cabeza Es fundamental Para cualquier otra Para todo Estar bien de la cabeza Es lo principal Y bueno Vamos a tratar De hacer eso Vamos a tratar De que esto Sea más pasional Que le pongamos Un poco nosotros Y la gente Que nos acompañe Y vos sabés Como es Esto es fútbol Como siempre digo Mandan los resultados Si tenemos un equipo Que tenga coraje Que guste Que sea del pueblo A lo mejor Eso va a picar Y tengamos un poco De suerte Que se necesita Como toda orden de la vida A lo mejor Algo podamos hacer Y bueno Algo de eso buscamos Bueno Omar El tiempo es tirano Es una frase Ya conocida Nos hemos pasado Un buen rato Nos hemos pasado Un buen rato Ya Estamos pasados De las 5 de la tarde Por 12 minutos Arrancamos un poquito Más tarde Terminamos un poquito Más tarde Pero no queríamos Dejar de charlar contigo Un tipo que conoce Muchísimo el fútbol Del ascenso Omar te damos La bienvenida Aquí desde Zona 6 En QM Noticias Vivimos todo lo que Tiene que ver con el torneo Así que vamos a estar También en contacto Al igual que con el resto De los protagonistas Durante toda la temporada Que tengas un gran año Viejo Bueno Gracias igualmente Gracias por acordarse De nosotros Y también Entiendo que ustedes Son como uno Que son del ascenso Pasionales Entonces Más pasionales Que el periodista Del ascenso Es imposible Porque se la rebusca Con cualquier cosita Y esto no es Radio Rivadavia Y yo no estoy Ni en Boca Ni en River La estamos Piloteando como podamos Así que le metemos pasión Gracias por llamar Gracias Gracias a vos Omar Un abrazo muy fuerte Ahí estaba Omar Santorelli Nuevo técnico Agropecuario Argentino Mamita ¿Eh? ¿Qué de notas Metimos hoy? Gran trabajo De Javirelli Lili Pitón En los Graf Miguel Bustamante En el sonido Mariano Menguini En la puesta en escena El Gallego López También estando Al tanto De todo lo que ocurre Arrededor de Zona 6 Yo los despido La verdad Un programa Más que completo Si no hay fútbol Pero tuvimos muchísimos Protagonistas Vamos conociendo Cómo se va armando Y bueno Y el cierre del lujo Con Omar Santorelli Un personaje del ascenso Ha manejado A los monstruos A San Miguel Y a la Ferrero Que son equipos tremendos Bueno El Gallo Morón Con aquel equipo De Román Martínez Un verdadero equipazo Bueno Y hoy Está en la Zona 6 Disfrutémoslos A estos personajes Si porque no siempre Tenemos la chance De que estén Compartiendo Un terreno de juegos Se puede aprender Mucho de estos tipos Nosotros les mandamos Un fuerte abrazo A todos ustedes Gracias por estar Del otro lado Nos encontramos El próximo viernes A las 4 de la tarde Aquí Por QM Noticias Chau Todas esas luces Giran sobre mi cabeza Parece que es un avance Que todos tomemos cuenta De que las cuestiones provinciales Deben tener un canal de expresión Creo que esto Es un paso muy importante En la recuperación De la identidad periodística O en la gestación De la identidad periodística De la provincia de Buenos Aires Está bien Pero falta la grilla De la provincia de Buenos Aires Y el amparo de Clarín Solo cubre El 161 ¿Por qué no está QM y los demás cables En la grilla? ¿Por qué se demora? ¿Por qué? Porque están ocupados En otras cosas Están ocupados En la pelea con Clarín Los obnubila Que haya más cantidad de voces Y nuevas voces Nuevos canales En todo el interior De la provincia de Buenos Aires Donde se ve más coartada La posibilidad De hacernos escuchar Entonces Me parece que Es un bien Para la sociedad En su conjunto Y este proyecto Que él tiene Tan ambicioso Y tan lindo Que va a ser El primer canal De televisión De la provincia de Buenos Aires De información Que realmente Lo hace con mucha claridad Y escuchando las dos voces Y lo hace provincialmente Primero Es muy bueno Hace crecer la democracia El canal Y poder cambiar Y meterte A buscar Lo que pasa En Esteban Cheverría En Lobo En Cañuela O con los amigos Del interior O de Las Flores Nosotros no queremos Disfrutarla para nosotros Solo no somos Y nos gustaría Compartirla con todo el pueblo De la provincia Y me parece que la manera Es de ir de vuelta Con el canal ¿Y esos canales Pasan noticias De Las Flores? No Acá lo único Tenemos el cable Que los pasa Las noticias Del pueblo Digamos De vez en cuando TN Y nada más ¿Este es el único Canal de noticias Que mirá? Sí Lo único ¿Y hace cuántos Que en ese canal No veo una noticia De rancho? Nunca creo Uh Montones Hace cuenta Que no estamos Eh No Los canales abiertos No Uh Hace rato De Las Flores Hace rato Y después Tenemos el canal 3 Acá Que eso es lo que Más miramos Nosotros El canal 3 Les contamos Que el CUEME Es un canal De noticias De la provincia De Buenos Aires Pueden chequearlo En www.cuemenoticias.com Y aparte Estamos fechejando Porque ayer Salió la resolución Que indica Que según la ley de medios El canal va a tener Que ser puesto En vista En casi todos Los operadores De cable O sea que se va a poder ver En todo En todo el país Y no solamente Aquellos que nos siguen Como hasta ahora Independientemente Así que si Dios quiere Nos van a poder ver En todos lados Eh Y esto va a ser Seguramente Este punto El TC para todos Llega A CUEME Noticias Toda la pasión El color Y la fiesta Del turismo Carretera Para los 15 millones De bonaerenses Todos los domingos RUGEL TC En CUEMENOTICIAS Este sábado A las 7 de la tarde La última fecha De la B nacional En vivo Gimnasia Gimnasia y esgrima Gimnasia y esgrima la plata Participar en un grupo Por como sos Si conoces algún caso de acoso Hablalo con tus compañeros Hablalo con tus compañeros Tus docentes Y decirlo en tu casa La escuela y tu familia Serán los primeros Serán los primeros en dar contención Y apoyo Mejor Compartir Y que no importen las diferencias Frenemos el acoso www.me.gov.ar El argentino ve La T en Zona 6 Con todos los goles De cada fecha La palabra de los protagonistas Estamos muy contentos Por haber entrado a esta estancia Porque el año pasado Quedamos en la puerta Y todo esto Te va dando experiencia Te va dando Cosa importante Para el grupo Nosotros vamos a viajar Hacia Bahía Blanca Y el color De los equipos De la provincia Los viernes A las 4 de la tarde En vivo Zona 6 Por QM Noticias El canal De los 15 millones De bonaerenses Pyme Nación Es la nueva Tarjeta de crédito Del Banco Nación Creada para las Pymes Argentinas Cuente con la tasa Más conveniente Y un mayor poder De negociación Porque con Pyme Nación Puede abonar En hasta un año De plazo Y su proveedor Cobra a las 72 horas Solicite su tarjeta En nuestras sucursales Pyme Nación Un crédito flexible Un crédito flexible De todo el territorio De todo el territorio De la patria Ven que existe El instituto del cine Que también se hacen Cosas en teatro Pero que la música Como expresión popular Tan consustancial A nuestra vida cotidiana En realidad No tenía nada Entonces como Nosotros estamos Desde el 2003 En un proyecto nacional Que devuelve derechos Que crea derechos También Que atiende Toda la cuestión Social Económica Política